Las fuerzas kurdoárabes respaldadas por Estados Unidos mantenían replegados a los combatientes del grupo Estado Islámico el viernes cerca de la ciudad de Bagus. Miles de hombres, mujeres y niños, incluyendo numerosos heridos, huían de esa zona, último bastión del grupo yihadista al este de Siria. Quienes quedaban en el lugar se refugiaban en un campamento improvisado a orillas del río Éufrates. Las fuerzas democráticas sirias esperan a que terminen las evacuaciones de civiles antes de seguir con su ofensiva. El viernes no salió ningún civil, según un portavoz. El grupo ultraradical ha sido acusado de utilizarlos como escudos humanos. En total, más de 7.000 personas abandonaron Bagus esta semana para alcanzar una posición segura donde son sometidos a interrogatorios y registros con el fin de detectar a eventuales yihadistas. La conquista del reducto sellaría el fin territorial del califato proclamado hace casi cinco años por la organización yihadista. Sin embargo, el alto mando de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio advirtió que el combate contra el grupo Estado Islámico está lejos de terminar, pues podría convertirse en una organización ampliamente dispersa y disgregada.